A ver, cuéntenos, ¿qué más está pasando en Marcona? Mira, una resolución que emitió el director regional de trabajo, donde da una resolución en varios puntos, en los cuales hay también figura el tarro de leche, donde bien claro dice esa resolución, es fijo y permanente. ¿Qué ha pasado? Que el 31 de marzo cortó el tarro de leche para códigos 7 y código 21. ¿Hasta ahora no le entró? Hasta ahorita no recibimos el tarro de leche. Eso casualmente se le va a decir, se le comunicó al director de trabajo, diciéndole cómo es posible que con una resolución emitida por usted, donde dice de carácter fijo y permanente, todos los puntos que emitió en esa resolución, en un momento u otro la empresa hace caso omiso y nos corta el tarro de leche. Se está burlando de la autoridad de trabajo. ¿Qué han planteado los dirigentes frente a este panorama? Nosotros hemos pedido una inspección, unos inspectores para que vayan a inspeccionar. ¿Por qué no nos entregan el tarro de leche? Hasta ahorita no llegan los inspectores. Si no toman el tarro de leche, ¿cuál es el perjuicio? No, es como decir, el tarro de leche es un beneficio de salud, de beneficio social, pero lamentablemente, como le digo, el 31 de marzo la empresa corta el tarro de leche para el código 7. ¿Y no explicó por qué? No explicaba por qué. Efectivamente, creo que nos vamos a una buena general en la infinidad, por ese punto principal del tarro de leche, porque afecta a la mayoría de los trabajadores, a la fuerza laboral de Chogán, Llero, Perú. Está perjudicado un promedio de 760 trabajadores, que el día lunes hemos tenido en la asamblea y hemos acordado que es posible que la próxima semana estemos convocando para elecciones, para ello no es un paro general y definido. ¿Este quitar el tarro de leche involucra que incluso estaría perjudicando la salud de ustedes? Lógico, está perjudicando la salud de nosotros y perjudica a las esposas de los trabajadores, a los hijos de los trabajadores, porque esa leche conjuntamente lo tomaba el papá, la mamá y los hijos. La empresa Chogán así fácilmente nos los ha quitado. Quiere decir que está entrando a nuestros hogares ya para perjudicarnos de forma psicológica. Para informarles las noticias que suceden en Marcona, principalmente con los obreros mineros de Chogán, Llero, Perú. ¿Qué está pasando? El tema principal es el cliego de reclamo que nosotros todos los años discutimos. En verdad, no sé qué pasa con la autoridad de trabajo. El tema de conciliación lo hemos roto el 10 de abril y hasta ahora no nos citan todavía a una conciliación para seguir negociando el cliego de reclamo. Pero según versiones confirmadas ya, recién nos ha citado para el día 30, fin de este mes. Dos meses ha tenido que pasar para que recién nos cite la autoridad de trabajo por intermedio del director Giovanni Rodríguez. ¿Esta dilatación nos perjudica? Lógico, nos perjudica, porque en verdad, si nosotros llevamos una negociación colectiva es para seguirla. No dejar, se rompe el trato directo y no dejar dos meses para que la autoridad de trabajo te cite a una reunión de conciliación para seguir negociando con la empresa Chogán Llero, Perú. ¿Qué cree que está pasando? Da la impresión, amigo periodista, que la empresa y la autoridad de trabajo están confabuladas. Pero, como ustedes bien saben, tenemos dos funcionarios de la empresa Chogán que trabajan en la empresa. Han sido funcionarios de la autoridad de trabajo, hoy día funcionarios de la empresa Chogán Llero, Perú. Y el tema principal, que estos han sido inspectores de acá y conocen todos los problemas dentro de la autoridad de trabajo y hoy también dentro de la empresa Chogán Llero, Perú. ¿Esto sacaría ventajas contra la empresa y perjudicándolos a ustedes? Lógico, da la intención que ellos se van preparando, se van preparando, van dilatando el tiempo para llegar un momento de que ellos van a hacer mantenimiento en su planta y ahí recién ya nosotros podríamos convocar una huelga general en Difineda de acuerdo a la autoridad y de acuerdo a la empresa Chogán. ¿Mientras tanto no pueden hacer nada? No, no, no podemos hacer nada porque tiene que citar la autoridad de trabajo. ¿Y qué es lo que están reclamando? Que esto se, digamos, se tome más serio, que haya más seriedad dentro de la autoridad de trabajo. Giovanni Rodríguez está cometiendo muchos errores, muchos errores aquí a nivel regional como director de trabajo. Ustedes no sé si recuerdan en el pliego anterior, en el pliego anterior, 2013, en la resolución 016, él se corrigió al otro día nada más, quitándole el 1.65 a los trabajadores código 21 y código 07. Eso nunca se ha visto, pero sin embargo, este director Giovanni Rodríguez sí lo ha hecho aquí en Guita. ¿Sigue los maltratos en la empresa para con ustedes? En cuanto a la renovación de contrato, la renovación de contrato con los compañeros código 07, que renovan su contrato cada cierto tiempo, siempre la empresa le está poniendo, digamos, una carta en blanco a su costado para que renove su contrato y diciéndole que esa carta en blanco es una renuncia voluntaria, en la cual nosotros, el sindicato, hemos rechazado rotundamente y hoy en día los trabajadores se han dado cuenta que en verdad eso no pasa con los trabajadores y al toque van a la organización sindical y nosotros como dirigentes vamos y reclamamos y la empresa nos dice que todo es mentira, que todo es malo. ¿Qué derecho le están muriendo? Quiere decir, digamos, si le ponen, él firma su contrato por lo menos por cinco años, ya para pasar al código 21, firma una renuncia irrevocable, que dice que en cualquier momento lo vota al trabajador, que dice que eso no puede suceder dentro de la empresa Giovanni R. Prom. Y eso sucede desde que apareció estos dos funcionarios de aquí de la región ICA, yo creo que eso es lamentable. ¿Quién es otro funcionario? Es el doctor, el que ha sido inspector Urbina, después está a borda también estos dos funcionarios y siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos dicho, yo creo que vamos a tener que conversar con el presidente regional para que este tema también ya de una vez quede zanjada y no sea perjudicada a la región. ¿Usted confía que el presidente regional pueda dar resolución teniendo en cuenta que ya está casi de salida? De todas maneras, de todas maneras, amigo periodista, sea como sea, el presidente regional tiene que dar solución. Antes que se vaya, tiene que dar solución a este pliego reclamo de los trabajadores del sindicato de obrero y de la empresa Chogán. ¿Presentarán hoy día algún documento ustedes? Estamos para reunirnos hoy día, tenemos una reunión con Unión de Salud, una reunión también con Giovanni Rodríguez, esperamos que vamos a conversar, a dialogar y que se lo solucione lo más antes posible. Que sea uno al otro.